Aventura Otro golpe en la cara Este es cada semana Y como siempre una excusa Que tu ganas al fin Que se burle de ti Pero que hago yo aquí Que quiero ayudarte Tu lo aceptas así Tu eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y lo soportí Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tu lo ves Te maltrata Luego tu lo defiendes Talmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Me da rabia y pena Como siento tu temor De sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Te hizo ese moretón Lloras Me escove tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras 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 Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, no llega a la casa Lloras, no llega a la casa Como un perro borracho Lloras, no te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, no le pegas otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lala, Lala, I love ya Your little brother got your back Romeo Your little brother got your back